¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los 200 primeros se van a llevar 5€ en Paypal o 5€ en donde quieran, ya sea Bendición Lunar, en otro juego, lo que vosotros queráis si cumplís los requisitos son todos vuestros para las 200 personas que primero hagan lo que voy a dejar en el comentario fijado. Vamos a juntar a todos los arcontes disponibles y vamos a ver un poquito que es lo que pueden hacer ellos juntos. Entonces, vamos a empezar a presentar a los personajes. Con el número 1 tendríamos a Venti, nuestro primer arconte de Mondstadt. Le gusta el vino, le encanta el vino, en serio tiene un problema con el vino. Nuestro borracho de confianza que, como digo, sigue estando fuerte desde el primer banner de todo Genshin Impact. Y así es como lo tenemos actualmente, ¿vale? Así es como va a ir nuestro pequeño borrachín, ¿vale? De monstras así, colorcito verde, tú sabes, representando a lo que sería a Nemo, ¿vale? Aquí tenéis un poquito de los artefactos. Va con Solta Verde. Constelaciones, pues tiene la primera constelación. Y los talentos 4, 8, 8, ¿vale? Tampoco le vamos a dar demasiadas vueltas a los talentos actualmente, ¿vale? Pasando con el número 2 y representando a Liyue, el arconte más sensual, el arconte más papucho, el que te protege como si fueses, yo que sé, el guardaespaldas, ¿vale? Él te protege a ti, no te pasa absolutamente nada. Tenemos a Zongli, más duro que una roca, pero que te derrite el corazón con su sensualidad, ¿vale? Básicamente un personaje que cuando salió, salió nerfeado y la comunidad actuó. La comunidad dijo, oye, ¿cómo vas a sacar a Zongli? Pues nerfeado, compañero, por favor, bújalo un poquito más. Y Zongli, la verdad, ahora mismo sigue estando muy fuerte. Es el personaje que te facilita la vida dentro del juego con su habilidad elemental. Su habilidad elemental que te protege contra todo mal y encima que te está bajando las resistencias elementales a todos los enemigos cercanos. Así es como lo estamos llevando, con 80, 179, con esta armita de por aquí. También artefactos, geoarmada, constelación 2, para estar todo el rato reseteando el escudo, inclusive con la ultimate, y los talentos 2, 9, 9. Como digo, un papucho muy especial que nos va a dar esa faceta defensiva que yo creo que vamos a tener que utilizar en este equipo, ¿vale? Pasando con el número 3, tenemos a Shogun Raiden. La arconte no demasiado querida por su pueblo, pero queridísima por la comunidad. El lore que tiene este personaje es una locura. Me encantan los colores porque mi color favorito es el morado, y todo ella es morado, vamos a decirlo claro. Un personaje que cuando salió brilló muchísimo y que sigue brillando, ¿vale? No hay más. Es un personaje que te da buena recarga, que te da buen daño, que te da buen busteo de daño por la ultimate. Entonces, lo tiene absolutamente todo. Vamos a intentar desintegrar enemigos con ella, sobre todo, ¿vale? Y nos va a dar esa faceta de busteo y también de estar dando todo el rato DPS constante con su habilidad elemental. Así es como la estamos llevando, ¿vale? Estas son las estadísticas, la arma suya, obviamente, esto era necesario. Los artefactos, aquí full emblemita del destino, constelación 3 para desintegrar vidas, y talentos 6, 9, 13, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Así que aquí tenemos a Shogun Mamosita Raiden. Y para terminar, pero no como menos, no como menos, no, pero no menos importante, con el número 4 tendríamos a la última adquisición, ¿vale? La hemos salvado de la academia, la hemos rescatado y la tenemos aquí en el equipo. Tenemos con nosotros a Najida, el arconte, pues, más bajito de momento, pero la verdad, uno de los más divertidos en cuanto a personajes del juego. Yo he estado jugando durante estos días y la verdad es una locura, lo bien que te lo puedes llegar a pasar por un personaje en este juego. Me encantan las iluminaciones que tiene, los soniditos que tiene, las reacciones elementales que puedes hacer con su elemento. Es para mí una verdadera belleza a la hora de jugar y también el diseño está muy, pero que muy bien. Y sobre todo el tema del columpio, cada vez que lo saca, yo me siento como en mi casa, tranquilamente, me siento de chill, me siento en paz, ¿vale? Así es como la estaríamos llevando, 76, 165, 344 de maestría elemental, su arma no la tengo y no la voy a tener. Artefactos, aquí los tenemos, ¿vale? Voy con el full de Dendro, constelaciones 2, porque sí que es muy evidente el poder que tiene la constelación 2, así que vamos a darle caña. Y los talentos, obviamente tengo que subírselos un poquito, como mucho, pues, lo que haré será dejar 6, 10, 9, pero de momento esto es lo que tenemos compañeros y compañeras. Entonces, como digo, un equipo que parece una troleada, que puede llegar a ser una troleada, porque, a ver, el elemento Anemo solo funciona con Electro, con el resto no, el elemento Geo no funciona con nada porque es especial, el elemento Electro sí que va a funcionar con Dendro y también con Anemo, sobre todo con Dendro va a ser nuestra principal fuente de daño, y pues Dendro solo funciona con Electro, que también, como digo, va a ser nuestra principal fuente de daño. Entonces, como digo, este es un equipo un poco troll, pero que quería traeroslo para ver un poquito cómo funciona, entonces vais a tener bastante gameplay para ver un poquito las funcionalidades que tiene. Os comento, cuando salga el Arconte de Fontaine, podríamos cambiar a Venti, poner lo que sería el Arconte de Hydro, y así ya podremos generar las semillitas y hacer combinaciones con el resto de elementos que sí que tengan alguna que otra combinación, para que nos hagamos una idea. Si queréis probar este equipo, probarlo, pero yo os digo que cambiéis a Venti, por ejemplo, con lo que sería Ayato, Jelan, Tartaglia, cualquier personaje así un poquito que pueda generar semillas, y la verdad es un equipo que puede quedarse hasta AFK farmeando, y esto lo demostró Letrus hace poquito, así que, ojito, cuidado, que el equipo es totalmente viable si cambiáis a Venti por un personaje de ahí. Entonces, vamos a darle amorcito, espero que os haya gustado esta introducción, si es así, pues ya sabéis, un likeazo, y vamos a ver el gameplay de qué es lo que puede hacer este equipo, y como yo lo llevo bulleado, obviamente esto se puede llegar a mejorar bulleándolos de otra manera, pero yo es lo que tengo así, y os quiero presentar el vídeo de los cuatro Arcontes. Y os quiero presentar el vídeo de los cuatro Arcontes. Y os quiero presentar el vídeo de los cuatro Arcontes. Y os quiero presentar el vídeo de los cuatro Arcontes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias por el apoyo. Como siempre. Chao, chao.